Básicamente el comité de emergencia se reúne habitualmente, una habitualidad cada 3, 4 meses y bueno, ya hacía más o menos esa cantidad de tiempo que no nos juntábamos y teníamos también alguna información de que se estaban generando tormentas de entre 120 y 150 milímetros como la que tuvo Santa Fe, La Plata, Capital y en alguna medida queríamos revisar un poco el sistema de emergencia local como para ver cómo estábamos preparados y si venía un evento de este tipo. Así que bueno, estuvimos haciendo una evaluación, en esta reunión hemos incorporado al comité de la gente de obras públicas que nos ha comentado cuál es el plan maestro de desagües de la ciudad, aparte de los desagües del centro y del sur que son los más conocidos por la gente, la Nación está ejecutando una obra de Cuenca Extraurbana en la ruta A005 y está la obra de la provincia en Laguna Blanca que es la que ustedes ven cuando vamos a ingresar a la Universidad de Río Cuarto. O sea que a nivel de obras nos estaría faltando iniciar una en Barrio Fénix que sería la quinta obra que esa sí no ha tenido inicio y que bueno, como ustedes habrán visto en otras localidades, una de las críticas más grandes que había es que no había inversión en materia de desagües. Río Cuarto dentro de todo no es que tengamos resuelto el problema pero es una ciudad que ha invertido durante los distintos gobiernos desde el año 83 a la fecha tiene un sistema de desagües para calcular qué inversión estaría faltando y nos van a elaborar un mapa de riesgo para nosotros saber que más allá de los desagües que tenemos hay algunos puntos críticos de la ciudad, los que ustedes ya conocen, Ageproc, Jardín Norte, algunas zonas de Barrio Alverdi, que son zonas que más allá de si tuviéramos todas las obras de desagües realizadas merecen un tratamiento particular. Entonces sobre esos puntos la idea es trabajar mucho la cuestión de la prevención y hablar con los vecinos por los planes de evacuación y tener preparada la municipalidad para llegar en tiempo y forma porque si caen, digamos lo que estuvimos evaluando es que ante 70 milímetros, 60 en media hora, escurrimos del agua de la ciudad. Ahora, ante 180 no hay forma. Es decir, hay forma, el agua va a escurrir y no vamos a tener una laguna como la que ustedes vieron en los barrios de capital o de provincia. Pero va a demorar un tiempo en escurrir porque las capacidades de los conductos son limitadas. Es decir, Polinori, ¿faltan obras pluviales en el interior de la ciudad que corresponderían a la provincia y también a la nación? Mira, me parece que todo lo que sea el interior de la ciudad es municipal. O sea, las obras, por ejemplo, para estos barrios que habíamos mencionado recién, evidentemente una inversión de orden municipal. Lo que pasa que nosotros no se olviden que ya tuvimos dos obras muy grandes que son los desagües del centro, que los empezó Big León y los terminó Avella y los desagües del sur que hizo Rins. Y en esta gestión se están haciendo los de la cuenca extraurbana, que es muy importante porque es el agua que viene del oeste y que ingresa a la ciudad, que sería desviada de la ciudad. O sea, que esa es agua de arrastre que nosotros no tendríamos. Lo que pasa que lo que cae directamente sobre el casco urbano, eso se tiene que ir por el desagüe que tiene la ciudad.